Soy ama de casa, me dedico a cuidar a mis dos hijos. ¿Tú estuviste con nosotros hace mucho tiempo? Sí, yo vine la segunda temporada. Tenía como 16 años, estaba chiquita. No me dieron los tres pases. Pepe Garza me dijo que tenía que aprenderme bien la letra, saber cómo mantener y sostener el aire. ¿Diez temporadas traumada con lo que le dijiste, mano? Sí, me traumé. Sí, me traumé porque no quise volver a cantar. Yo cuando veo a mis hijos, se ponen bien contentos cuando yo me pongo a cantar. Entonces, por eso es de que yo atreví a regresar a Tengo Talento, Mucho Talento. A pesar de lo que me dijo Pepe Garza, yo vine para demostrarle a toda mi familia que no me voy a dar por vencida. Voy a seguir siguiendo mis sueños para ser una cantante como todos quieren que sea. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también si vuelvo, dime ¿qué me vas a dar? Nadie da pasos de balde, ni hay quien viva de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Muchas gracias. Me imagino que antes que Don Cheto, Luis, Ana Bárbara, te interesa saber el punto de vista de Mr. Garza, ¿no? Oh, claro. Yo creo, Bianca, que con otras 10 temporadas más. No, 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 no. No me digas eso, no me digas eso, no se vale. Estoy jugando, de verdad, mejoraste mucho, te escuché bastante, bastante bien. Y con mucho gusto, te doy bien. Amor, muchas gracias, Pepe. Mi amor, pues mira, si ya pasaste la prueba de fuego, yo que te puedo decir, la verdad que afinas muy bien las notas. Felicidades, te doy paz. Bianca, me gusta mucho tu presencia escénica, la fuerza y la gana que le echas a la canción. Esta noche también te quiero dar el paz. Ay, muchas gracias. Bianca, trae con queso las tortillas y le voy a dar el paz. Ay, muchas gracias. Ay, Luchito, déjame darle un aplauso. Ok, no, pues cómo no, la busco. ¿Yo por qué, Keri? Ven, Bianca, me saludas a tu esposo y a tus chiquillos, ¿ok? Bienvenida, eh, como quiera que sea aquí. Te apoyan mucho. Ya, Luchito. Lo van a regañar. No, no lo regañan, no me regañan, a mí no me regañan nadie. Claro que sí. Bienvenida, Bianca, bienvenida, saludos a la familia, cómo no. Bianca no puede contener su alegría por su pase. I'm so happy, I'm so happy. Oh my gosh.